Chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que me estén viendo. Hoy vamos a hacer nuestro video resumen del dibujo plano con Photoshop. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, vamos a darle a imprimir, carta, dependiendo si es el figurín completo, es decir, parte superior y parte inferior. Si es, por ejemplo, chaqueta, blazer, pantalón o falda, va a ser vertical. Si es solo una parte, por ejemplo, un blazer en frente y espalda, va a ser horizontal. Vamos a ponerle 06, nuestro nombre y apellido en mayúsculas. Esta es nuestra tarea número 6 o 05, dependiendo cada uno de los cursos en donde lo veamos. Vamos a decirle crear. Tenemos acá nuestro archivo tamaño carta. Vamos a decirle control o, vamos a abrir el libro que está aquí anexo en esta tarea que se llama bases, dibujos, planos, abrir. Vamos a escoger con cuál vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con el 4. Le voy a decir ok, control a, control c, cierro, control w sin guardar, control b. Y ya tengo aquí mi dibujo plano, base, base. Voy a bajarle la opacidad a un 33%. Le pongo un candado. También voy a necesitar una referencia. Ustedes, más que todo ustedes saben cómo va a ser su dibujo plano de sus colecciones y eso. Pero yo sí necesito una referencia en este caso. Voy a tener este blazer de referente. Le voy a poner acá referencia. Y le voy a poner un candado. Bueno, entonces, prendamos las reglas con control r. Control r, control r, reglas. Y voy a sacar una guía con la herramienta de mover, que se toma con la B pequeña. Voy a sacar una guía y la voy a poner en toda la mitad. Al mismo tiempo, aquí en lista, voy a bloquear las guías. Es importante que la bloqueen. Bueno, bien. Con la Z tomo la lupa. Tomo la pluma. Y ahora voy a revisar que esté en forma. Está en forma. Después voy a ver que esté sin relleno, trazo y dos puntos. Y voy a empezar a hacer mi dibujo plano. Entonces llego acá. Llego acá. Esto es más así, perdón. Por favor, discúlpenme. Esto es como hasta por acá. Con la herramienta pluma. Control y clic para soltar. Voy a necesitar de pronto. O con escape también se puede soltar. Acá va a estar entallado. Voy a necesitar a veces rellenar áreas. Ahí sí hay que cerrar. En este momento no estoy cerrando, pero en clase vimos cómo se cierra. La tapa del bolsillo va un poco abajo de la cintura. Ya vamos a ver cómo se hacen los pespuntes y cómo hago los botones. Entonces, acá después con control, tomo control, con la misma pluma, control y clic. Empiezo a perfeccionar las líneas. A dejarlo bien bonito. Toco con control cada línea que quiera editar. Ah, me voy a la capa donde esté el objeto que deseo editar. Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso. Ok. Cada objeto, cada línea queda en capas diferentes. Ahora vamos a agruparlas. Vamos a ver cómo se agrupan. Para no extender mucho el video, vamos a ver ahora cómo se hacen los botones. Tomo la herramienta elipse. Aquí. Le dejo dos puntos, sin relleno, trazo. Y hago el botón. Así de fácil. Acá se prende propiedades. Es lo mismo. No lo voy a necesitar. Y ahora vamos a ver cómo se hacen los pespuntes. Aquí voy a anexar una captura de pantalla de cómo se configura el pespunte. Tomamos la pluma de nuevo. Hagámosle un pespunte. No lo trae la referencia, pero creémosle un pespunte aquí en la solapa. Entonces, llego acá. La hago. Hago mi línea plana, completamente normal. Como la que vengo trabajando, uniforme. Y aquí voy a decirle esta segunda opción. Aquí voy a ponerle centro. Como lo vimos en clase. Más opciones. Voy a ponerle dos. Ahí está bien. Cuatro. Y uno. A ver. Y voy a ponerle acá. Los extremos así. Redondo. Ok. A ver. Miremos cómo se ve. No. Los extremos no van redondos. Entonces, aquí. Más opciones. Normales. Y lo que necesito es que sea un poco más angosta. Entonces, voy a ponerla de un punto. De uno. O de dos. A ver. De 1,5. Y ya tengo mi pespunte. Así se hacen los pespuntes. Ahora necesito agrupar estos objetos que tengo acá desde el 1 hasta el 5. Que son las líneas que configuran este dibujo plano. O que constituyen más bien. Las selecciono con Shift y le digo Control-G. Entonces, ya me quedó uno de los lados. Con el clic derecho le pongo izquierdo. Frente. Izquierdo. Duplico eso llevándolo acá nuevo. Clic derecho. Duplicar grupo. Frente. Derecho. No quiero extenderme mucho. Excúsenme. Me han criticado mucho que los video resúmenes son muy largos. Por favor, excúsenme. Pero me gusta ser claro y explicar bien. Le digo Control-T. A frente derecho. Le digo edición. Transformar. Ojo a esto. Voltear. horizontal. Y antes de que se suelte, alineo acá bien. Debo alinear muy bien. Acá pasó algo que nos pasó en la clase. Y es que algunas líneas se mueven. Eso depende de cómo las construí. Entonces, voy con la misma pluma. Acá abrir en qué objeto quedó. En qué parte quedó esa línea. Y voy a alinear acá. No, nada más que eso. No es mucho. Es algo que se presenta con esta técnica. Pero no supone algún inconveniente o algo así. Acá también. Yo puedo establecer guías. Miren, saco guías aquí de manera horizontal. Si quieren mover las guías, tienen que irse aquí. A vista. Quitar esto de bloquear guías. Para que les permita moverlas. Control 0. Y ya tengo al Blazer. Me van a decir, profesor, Blazer lleva botón de un lado, del otro no. Pues fácil. Busco aquí donde está ese botón. Está por acá. No, por acá. Por acá. No está. Aquí en elipse sí. Y lo boto a la basura. Y ya quedó. Y si está simétrico, de igual manera. Entonces, tomo la pluma con Control. Y busco aquí la forma que deseo editar. Y voy editando. Voy editando. Voy mirando las formas. que resulten más simétricas. Bien bonito. Vamos a trabajar mucho mejor de lo que yo trabajé aquí en este video resumen. Ustedes lo van a hacer mejor que yo. Vamos a ver dónde está esa línea. Dónde está. Por acá está. Van a hacerlo de la mejor manera. Que les quede muy bien. Y chicos, ese fue nuestro video resumen de esta clase. Deben hacer, yo les había dicho que frente y espalda. Deben hacer solo el frente. Pero el de la colección de ustedes. Entonces, yo ya puedo apagar la referencia. Y ya quedó mi dibujo plano. ¿Cómo lo, cómo me lo llevo ya mi carta de dibujos planos? Le digo archivo. Guardar como. Y aquí lo guardo como JPG. O JPG. Y ese es el que yo voy a subir a este classroom. Suban el JPG. No es necesario ver. Pero sí voy a mirar los empates que no hayan quedado tan terribles como los míos. Sino que les haya quedado muy bonito. Miren esto tan espantoso. Háganlo mejor. Desde luego que sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor. Yo me demoré muy poquitico por hacer el video resumen. Les deseo una muy buena noche. Un muy buen día. O una buena tarde. Dependiendo a la hora que estén viendo este video. Y un fuerte abrazo.